What up guys, su compa Giovanni, welcome back to the Requintazo Podcast donde doy consejos que me están ayudando para mejorar como persona y negociante So esta vez quiero hablar de algo, un concepto que se llama Jab Jab Right Hook que es algo que aprendí del compa Gary V So cuando apenas estaba empezando mi negocio No, este negocio no, pero cuando apenas estaba empezando con los negocios porque yo también no sabía mucho y antes tenía otras compañías que estaba tratando de empezar pero el problema que yo hice y es un problema que veo que muchos hacen es que siempre tratas de promover tu producto y pues cuando tienes un producto claro piensas que tienes que promover tu producto para que se venda y pues eso es lo que empiezas a hacer en las redes sociales empiezas a poner o compra esto o subes fotos y así y es lo que yo hacía antes también les voy a dar un ejemplo antes yo traté de hacer una compañía que vendía camisas de fitness pues era mi propia marca de camisas y pues hice el diseño y lo empecé a promover pues empecé mi Instagram I'll put your fitness subía fotos y todos los días ponía compra mi camisa, compra mi camisa y de tanto hacer eso ¿cuántas ventas crees que hice? cero y la razón es porque la gente no está en las redes sociales para comprar la gente no está ahí para que apoye tu negocio y así ellos están ahí porque quieren ver contenido que les traiga valor y a qué me refiero contenido que los educa contenido que los entretiene o ya básicamente esas dos cosas puedes escoger esas dos cosas por ejemplo ahorita lo que estoy haciendo con mi negocio requintazo más me gusta subir contenido que educa a la gente por ejemplo este video que están viendo ahorita estoy educando las personas que están empezando un negocio como digo las personas no están en las redes sociales para estar comprando apoyando tu negocio ellos están para ver que subes sus amigos para ver videos chistosos para que puedan compartir haz de cuenta que las redes sociales es como una fiesta ok hay que decir que tú estás vendiendo tu producto y te invitan a una fiesta y llegas a la fiesta y empiezas a ofrecer tu producto lo primero entras, ves tus amigos y hey compra esto, compra esto crees que te van a volver a invitar a otra fiesta si estás haciendo eso pues igual haz de cuenta que vas a una fiesta que haces una fiesta empiezas a hablar con las personas empiezas a ver cómo están y es todo es nada más empezar a conocer a diferentes personas y eso es lo que estás tratando de hacer en las redes sociales es igual estás compartiendo de tu vida estás compartiendo lo que haces estás compartiendo lo que te gusta hacer en ningún momento estás vendiendo tu producto y la gente no es mensa ellos saben que haces por ejemplo ahorita sin haber mencionado es que hago yo en este video ustedes ya se dan una cuenta de lo que yo hago entonces en cuanto por ejemplo si alguien está viendo este video los está ayudando para empezar su negocio y a lo mejor ellos ocupan unas cuerdas o a lo mejor ocupan un libro mío o algo así ellos ya saben ellos no son mensos pero yo no estoy tratando de vender por medio de este video lo que yo estoy tratando de hacer es es compartir los consejos que me han ayudado a mí y la misma gente si ellos quieren comprar mis productos o no me vale entonces a lo mejor una pregunta que están teniendo ahorita entonces ¿cómo puedo vender mis productos si nunca los estoy ofreciendo? y esa es una buena pregunta entonces aquí viene el concepto de Jab Jab Ride Hood que dice Gary V todos los jabs son es el contenido que está subiendo que no tiene nada que ver con el producto que estás ofreciendo de vez en cuando si puedes promocionar tu producto por ejemplo ahorita si digo compra mis cuerdas o compra un libro eso es un right hook entonces de vez en cuando no te recomiendo hacer esto todo el tiempo pero por ejemplo una vez al mes una vez a la semana eso depende de ti entonces por ejemplo si tú tienes tu propio negocio pues trata esto eso es lo que me ha ayudado muchísimo a mí para poder crecer mi marca en tan solo un año de estar operando y pues comparado con otras compañías que yo veo que venden los mismos productos ellos no están haciendo lo mismo y pues ya los he rebasado aunque ellos han tenido muchísimo más tiempo haciendo negocio que yo con los conceptos que yo he aprendido de otras personas que están haciendo mejor que yo estos conceptos me han ayudado a mí también entonces te recomiendo implementar estos conceptos también a tu negocio y quiero escuchar también tus resultados si te están ayudando o no trátalo por un mes dos meses y comenta abajo aquí voy a acabar este podcast espero te haya ayudado solo te pido una cosa por favor comparte este video y pues te miro en el siguiente podcast te miro te miro